Estados Unidos ya inició un proceso para levantar un panel de solución de controversias en contra de México por violar supuestamente las reglas del T-MEC. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Inicia un periodo de consultas que dura 75 días y obviamente empiezan a platicar al respecto. Y si no hay una flexibilización de esas políticas, si no hay una respuesta satisfactoria a juicio tanto de Estados Unidos como de Canadá, pues entonces ya se instala precisamente el panel de resolución de controversias, que no es otra cosa más que un arbitraje que está integrado por tres miembros, uno que pone los Estados Unidos, uno que pone México y otro que sería de común acuerdo. Lo mismo pasará con Canadá. Estamos hablando de políticas, o lo que reclaman los norteamericanos es que las políticas socavan a las empresas estadounidenses en favor de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y como ya le digo, lo primero que se hace son las consultas a México y si no se ponen de acuerdo, pues entonces ya se instituye este panel. Le decía, Canadá también ya se sumó a esta decisión, va a lanzar sus propias consultas a México sobre las políticas energéticas. Y a partir de ahora son 75 días, ya le comentaba, para que se llegue a un acuerdo y si no se abre el panel de controversias. Y mire, en más información también, el presidente López Obrador minimizó la situación y sus posibles consecuencias. Dice que no va a pasar nada porque no se está violando ninguna disposición del pacto comercial con los Estados Unidos y Canadá. Incluso el presidente recurrió nuevamente a Chicoche. No va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos hablando de que ahora sí, igual de como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca, que nos van a llamar a cuentas para que expliquemos la política energética de nuestro país, que nos tiene muy preocupados. A ver si consigues a mi paisano Chicoche y ponemos esa de… ¡Uy, qué miedo! Bueno, precisamente por todo esto que le comenta ya Paco, pues el día de ayer T-MEC se volvió tendencia en redes sociales con opiniones, como siempre, muy en contra y otros muy a favor de lo que dice el presidente López Obrador. Pero primero, para entender un poquito, ¿qué es lo que están diciendo Estados Unidos y Canadá que no están de acuerdo con las políticas de México en tema energético? Para ir más adelante, ¿qué es lo que firmó México en ese sentido? Lo que se firma en materia energética son dos cosas. Que México y las autoridades reguladoras en materia de energía van a ser imparciales en cualquier tipo de decisión que se tome y que no van a favorecer nada más a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Eso es muy importante decirlo. Eso es lo que firmó Andrés Manuel López Obrador en el 18. Eso es lo que se firmó. Es más, otra de las cosas, se dice y hay una teoría jurídica que se llama teoría de la cremallera que está también incluida en este Tratado de Libre Comercio, que si tú vas a modificar tus leyes al respecto de lo que dice el Tratado de Libre Comercio, solo las vas a poder modificar para que haya todavía mayor apertura en los intercambios comerciales o en la posibilidad de inversión extranjera. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que dice Estados Unidos, pues es muy claro que se está favoreciendo a partir de los órganos reguladores y las decisiones de gobierno a Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, lo cual es cierto y así está sucediendo. Ahora, lo que decían también en redes sociales es que el presidente está defendiendo un tema de soberanía nacional en el momento de decir vamos a consumir CFE y Pemex y no inversiones extranjeras. Sí, o sea, eso es algo que él dijo desde que empezó y a nadie engañó y además de todo eso son sus propias promesas de campaña. ¿Qué es lo que está haciendo? Hablándole a sus electores, a los que van a votar en el Estado de México en el 2023 y en Coahuila y a los que van a votar en la elección del 2024. No le está hablando ni a los norteamericanos ni a los que van a negociar. El asunto de la negociación se lo va a dejar después al pobre de Marcelo Ebrard y a Rocío Nale, que se van a ir ahí a tenerse que pelear, porque él no le está hablando a ellos, le está hablando a sus electores. Entonces, no se confundan, porque no le está contestando. Por hablarle a sus electores, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para México en caso de que todo este proceso terminara en contra de nosotros? La verdad es que el asunto es largo, o sea, es un panel de controversias, es como llegar a un arbitraje comercial, es más o menos lo mismo y son tres integrantes de ese panel, cada uno tiene su propia opinión, uno puesto por Estados Unidos, uno puesto por México, uno puesto como un acuerdo y son procesos larguísimos. O sea, se puede tardar ocho meses, un año, y la verdad es que sabe y mide perfectamente los tiempos. ¿Quién ya va a estar fuera? Exacto. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que te puedan poner más aranceles, o sea, o que tú modifiques tu comportamiento como país, cosa que es muy complicado que así suceda, por lo menos en el corto plazo, o que te pongan aranceles, que esos los vamos a pagar todos los mexicanos. ¡Qué coraje! Pero a ver, ¿qué dicen en redes? Te invito a leer el video. Carla Erika Ureña dice, ¿sabes por qué López Obrador se burla de las consultas de Canadá y Estados Unidos a los términos que México ha incumplido del T-MEC? Las millonadas que México pagará por aranceles y multas no salen de su dinero, sino del tuyo. Ah, también habrá menos lana para darte servicios. ¿Aún ríes? Es lo que dice Carla Erika Ureña. Yo, como les digo, tengamos paciencia, esto es un asunto que además de todo lo puedes, tú lo puedes revertir, ¿no? En el momento en que dices, bueno, sí tienes razón, vamos a darle una apretadita aquí y una apretadita para allá. Eso es lo malo de este tipo de tratados. Pero, por supuesto, que la consecuencia final es esa, ¿no? Y que pongan más aranceles y te vas a quedar pagando más por los mexicanos. Sé que sí hay una consecuencia grave, tampoco puedes para cantar chicoche. Bueno, Mauro Garza dice... Es otra cosa. Advertimos que esto pasaría. Las empresas de Estados Unidos iniciaron un litigio porque este gobierno no ha respetado los acuerdos que firmó en el T-MEC. Lo peor es que estas omisiones de la 4T las pagaremos todos, más recursos públicos que se pierden por necedades inconcebibles, dice Mauro Garza. Y hay más. Siguiente. Ahí sí. Next. Está joroba y joroba y luego cuando hay que cambiarlos, Orlando. Claro que estoy a favor de que se fortalezca el papel de las empresas productivas del Estado Pemex y CFE en México. Qué mal que otros países usan el T-MEC para tratar de interferir en la soberanía económica de un país. Una muestra de que ese tratado tiene claroscuros. Pues entonces, léanlo. Pues entonces, ¿para qué lo firmó? Exacto. Y el Ragnar mexicano. Ragnar mexicano. Imagínense que también está haciendo las cosas AMLO, defendiendo los intereses de México, que Estados Unidos se siente abusado por México cuando toda la vida fue al revés, una cucharada de su propio chocolate. Bien, AMLO, T-MEC. Te digo que hay otra parte que lo ve como correcto el hecho de que empiece esta disputa. Desde mucho tiempo ha habido, por supuesto, un sentimiento de robo de los Estados Unidos hacia nuestro país, en abusos en todos los sentidos y es un sentimiento que se justifica. Pero no estaría mejor que lo regularan en vez de ponerle trabajo. Pues vamos a ver qué es lo que pasa en las consultas. Y yo lo reitero, independientemente que si así lo ves en un plano internacional me parece incorrecto poner a Chicoche. El presidente está hablando a sus electores. Y sus electores le está cayendo maravilloso lo que está haciendo. Eso que estás diciendo es importante, porque el presidente decía que esa respuesta de Chicoche no era para Estados Unidos y Canadá, sino para los periodistas que se estaban sobando las manos para tener la nota. Cuando en Estados Unidos sí lo tomaron así, ya hay noticias de nivel internacional donde están diciendo el presidente de México contestó con esto a una disputa de Estados Unidos. Pero yo reitero, o sea, si lo ves desde el punto de vista interno, sí sabe su cuento muy cañón, muy cañón. ¿Sabes qué? ¿Quién pompo? No se deje. ¿Quién pompo? Vámonos. Vamos con Quique Villanueva, mejor.